El gato de algodón Yo me puse vinagrito por estar feo y flaquito Pero tanto lo cuidé que parece vinagrito Un gatico de papel con cacabel Con cacabel Yo me recogí y fui muerto de hambre botado por ahí Me di un plato de leche y se puso tan feliz Que metía los bigotes, las patas y la nariz Yo me puse vinagrito por estar feo y flaquito Pero tanto lo cuidé que parece vinagrito Un gatico de papel No se va para el tejado porque no sabe subir Y sentado en la ventana mira la luna salir La luna es un queso que tira en un mar de añil Mi gato se pregunta ¿Sobre azor, dinos ahí? Yo me puse vinagrito por estar feo y flaquito Pero tanto lo cuidé que parece vinagrito Un gatico de papel Ñaú, 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 Ñaú Con cacabel Ñaú, 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 Ñaú Con cacabel Ñaú, Ñaú